está muy puro, parece que me ha hecho casi leche mira este tampoco sabe escribir el de Miami Artificial me la puso POM POM de verdad una peste a culo el ojo chino Gabo, dímelo Gabo, tranquilo yo lo hago chino porque estoy arrebatado es así, pero el mío está arrebatado es lo que pasa POM POMERA, mamá la tota, tiene que ser una tota pues yo no mambo bichos ni pinga ni a eso, mambo bollo los mamaboyos tú eres de los mamaboyos el translator, Google Translator ya no te ha dado tu está fíjate, tranquilo, mira tú mamaboyos, ¿sí o no? no, pero tú mamabichos no, yo no mambo bichos, tú mamaboyos te estoy preguntando ya a ti viejo, espérate, un cliente un cliente, mira, casi no se habla dile, dile, dile me lo vas a seguir hablando ya hablo, vamos a ganar un poco ¿qué quieres, papito? estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo con Benny Benny este trabajo en un 7-11 mira, la gente no quiere, no quiere un cubano un cubano, un cubano sale un cubano, Benny ya tú sabes, por tal muchas gracias a mi gente los quiero mucho sí, 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 estaba hablando mucho estaba hablando mucho estaba hablando mucho cuando bajes, te voy a dejar saber por un en vivo cuando yo llegue a donde sigo sé dónde llegarte buscarte una yo soy cheerleader no juego baloncesto para cuando me vean tan alto no me quieran pedir porque no sé jugar baloncesto soy cheerleader y waterboy para que se matabrones el cortar los mejores con los mejores los duros con los duros los mesters con los fucking mesters claro, este cabrón este es pitiado con razón con razón se pasa con un ángel ya las voces oye, verdad esas juntillas juntillas, verdad son iguales las dos de vida era y los dos son dos ches frustrados me voté ayer se la cogió cacho le dimos una gatimba cabrona se la cogió ayer este este pebote tú sabes no es lo mismo no es lo mismo se fue y todo jugó un juego yo estoy explotando todo tío pues tira eso para la próxima me imagino que se tiró esa pero para tu viniste por una guerrilla nada por un juego nada para macho cabrón winning ella winning ella se la dan se la dan se saca el pique el chamaco se fue solo yo no te voy a llegar a los últimos a hacer un aguaje cabrón falló la guira para ganar ahí y solo ahí y perdió y perdió de razón se fue cacho si se le empezaron a montarle que ya lo que tú fallaste la quiso poner tan arriba que no aguanta cada uno gana y lloran cabrón sacado que saca ustedes sacan jugadas de la primera jugada que sacan jugadas cuando va a guerrilla de nuevo ahí o para bajar por el martes y lo tienes que tirarlo con tiempo y se te llena obliga no se va a meterle ¿sabes que esto se lo va a montar? pantalón cajera cabrón mira Evo va a seguir haciendo eso cada vez que inaugura en una cancha con la élite positiva versus eso está cabrón tienen que grabarlo y subirlo darle contenido a la gente de eso estamos en esa si está quedando cabrón hoy voy para la de Manatí ahorita ¿para cuál? la terminamos la de Arroyo en Arroyo hiciste una cancha Flow Manatí ¿hmm? en Arroyo hiciste una cancha Flow Manatí que rap duro con Arroyo Arroyo cabrón de Carlos Arroyo cabrón ya 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 yo voy a jugar ahí en abril juvenil con los osos sí claro ¿qué es lo que está metiendo duro? claro Dímelo Benny dímelo lo duro ¿qué es? aquí andamos trabajando ahorita Benny el más vea la gente vea la gente vea la gente buleando teo a ti por lo que hacía en la cancha en la cancha manatí y que tú eres hebreo ¿qué entiendes? dímelo activo vi el jueguito del All-Star tuvo duro ¿cómo quedó ese jueguito? jugaste duro ahí en la perla vi que dominaste allá abajo ¿eh? un par de ¿eh? estaba duro eso allá abajo es mentira y vi y vi y vi al otro y que hiciste yo creo que fue en Canales que fue Pucho Nachi que este cabrón el de Carolina no fallaba sí vi que estuvo estuvo voliéndose duro yo muerto yo muerto y súper duro y el y el y el morenito de de la perla que tiene un súper duro ¿qué tal? hoy es la final de en el Clemente de Puruco ¿la final? de Puerto Riqueña si gana que queda campeón ¿Puruco? hay que verla y papi la serie está uno a favor de él y es el que gane tres ¡Uy! ¡Uy! eres Clemente que tú sabes que está en lao tuyo y vi la última entrevista a Beni dura también cuando cuando se habla de Puruco pero Puruco entera duro viste y los chingos pone ha hecho así y Puruco y Pedrito ahí en Llorenta seguro yo le pregunté a él un día cuando hacía otro jueguito ¿el qué? un jueguito en Llorenta así como él dejaba verla así full ¡Ey! eso se explota ¿no, Beni? obligado eso va la élite con con y Splash Truvoque nada más con la comunidad de ahí eso se llena lleno los Real G y y ya y ya hay que hacerlo hay que hacerlo hay que activarse me tiene que criticar en esos sitios no pueden estar con ese flow de pelear ni empujar gente porque ha hecho gente que casi había vamos a ganar 3-0 el duro tú juegas para qué creen en mí creen en mí tú juegas pues claro yo estoy chavo